Hola, soy yo de nuevo Soy yo de nuevo Y que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Malina y espero que se la estén pasando muy bonita Ando ahorita un poco modorra por si me ven así, es que me madrugué para hacer el video Ya tenía un video hecho de un vestido, como se dice, satinado, pero sin querer lo borré y dije no Ya tiene mucho tiempo que no subo videos y pues, ay se está cayendo Ya está segundo, es que se cae, ah fue la gata Este ya, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah si, ya tenía tiempo que no subía video y dije no, hoy voy a subir video Además de que este short, que ya lo vieron en la miniatura, que le dicen short baker, parece ser Que para mi es que es un short largo a la cintura, pero pues bueno Para este tutorial vamos a estar utilizando una, puede ser un mallón Una, ay, ya vino a saludar Este, vamos a estar utilizando un mallón o si quieres un mismo short, nada más que lo diferencies que lo vamos a hacer un poco más largo Vamos a estar utilizando licra de tu preferencia Si te recomiendo que sea una licra no tan delgadita ni tan traslúcida Para que te sientas segura de que si tienes que agachar o algo, pues que no se vaya a traslucir Por aquí abajo voy a estar dejando el nombre de la tela que yo utilicé Vamos a utilizar elástico y... Pues ya, de hecho es muy rápido y muy fácil de hacer Y la verdad es que yo quedé fascinada con este short porque en serio me gustó Está muy cómodo y siento que le puedo sacar muchos estilos La licra que vamos a estar utilizando sí te recomiendo que tenga la curva del tiro bien marcada Porque esto te va a ayudar a que se te acople mejor el cuerpo No como de este tipo que esto es como que a veces sobra tela en la parte de abajo Pero ahora sí, ya, comenzamos con el tutorial Lo primero que haremos es tomar el elástico y calcular cuánto es lo que vamos a usar Que nos ajuste bien pero que no nos apriete Al final utilicé un elástico de 2 centímetros Tomaremos nuestra tela y veremos hacia qué lado estira nuestra tela En mi caso pues esta estira de todos lados Lo siguiente que haremos es agarrar la tela y la vamos a doblar por la mitad Después lo siguiente que haremos es tomar nuestro mallón y lo vamos a acomodar de esta manera Después vamos a dejar 3 centímetros arriba libre que va a ser para la pretina Y vamos a ir dibujando alrededor de nuestro pantalón dejando un centímetro Y también hay que marcar el largo del cual queremos nuestro short De ahí vamos a doblar y también vamos a marcar Pondremos unos alfileres y lo siguiente que haremos es volver a doblar la tela por la mitad Recuerden que el mallón vamos a sacar primero el patrón trasero del mallón Y la tela brillosa, lo que es de la vista, tiene que quedar por dentro Porque vamos a rayar la parte que no está brillosa Los 3 centímetros libres que quedaron arriba tiene que ser del ancho que va a ser tu elástico Lo siguiente que haremos para recortar esto hay que doblar de esta manera Y pondremos unos alfileres y comenzaremos a recortar Recortaremos alrededor y nos detendremos aquí Retiraremos alfileres y nos tiene que quedar de esta manera De la parte de abajo nos tiene que quedar libre como 1 o 2 centímetros Y nuevamente vamos a hacer lo mismo pero ahora de la parte de abajo y vamos a recortar Ya desdoblado se tiene que ver así Tomaremos una de las piezas y yo marqué con una D para identificar que ese va a ser el patrón delantero Ahora tomaremos nuevamente nuestro mallón Pero ahora lo que haremos es meter esta parte que se acomode bien 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 nuestro tiro Y también la parte de arriba asegurando que nada más quede la parte delantera de nuestro mallón Porque ahora vamos a marcar la parte delantera en la licra, en la tela de la licra Si se fijan aquí yo ya estoy metiendo hacia adentro la parte trasera de nuestro mallón Porque ahora vamos a sacar el patrón delantero Lo único que vamos a hacer es lo siguiente Con un crayón vamos a marcar esta parte de aquí que estoy haciendo como diagonal Y también vamos a marcar nuestro tiro Recuerden que el tiro delantero y el tiro trasero no son lo mismo Por eso es que es importante que los marques Cuando termines de marcar vas a abrir la pieza esta y te tiene que ver de esta manera Vamos a poner una abajo de la otra que lo brilloso quede hacia adentro Y vamos a asegurar con unos alfileres y recortaremos Solamente ese lado, el otro lado no Recuerda que uno es el delantero y otro es el trasero La D es donde es el delantero Pasaremos una costura por esta parte y también por la otra parte Que nos tiene que quedar de esta manera Después vamos a tomar estas orillas y vamos a voltearlo Si se fijan ya se está viendo casi nuestro short Lo siguiente que haremos es acomodar muy bien la parte de abajo Y vamos a pasar una costura por ahí Yo aseguré con unos alfileres Cuando vayas a coser asegúrate que una costura está hacia un lado Y la otra costura hacia el otro para que no quede tan grueso a la hora de coser Toma tu elástico y vas a marcar la mitad de este y después la otra mitad O sea vamos a sacar cuatro partes Lo mismo vamos a hacer con el short pero solamente vamos a marcar las laterales Y las partes de medio no porque nos vamos a guiar con la de nuestro tiro Marqué una línea marcándome al ancho de mi elástico para guiarme por donde ponerlo Lo siguiente que haré es acomodar el elástico Y bajar la parte de arriba de esta manera Y pasarlo en la costura recta por ahí para asegurar el elástico Y sea un poquito más fácil a la hora de ponerlo Le pasé dos costuras y después levanto patita y giro Después ya nada más voy estirando el elástico a donde están las marquitas que hicimos Marquita con cada marquita que hemos hecho Y así hasta terminar Ya el último lo que hice fue estirar nuevamente Y de nuevo una vez que llegué al final Volví a reforzar ya la parte última Por cierto recomiendo mucho que pongan doble costura recta O costura de sobre el lado para reforzar sobre todo Si este short lo vas a utilizar para deportes Ya solo levanté el dobladillo de la parte de abajo de mi short De las piernas Y le puse doble costura para que tenga una mejor vista Y también le puse doble costura al short También para que tenga una mejor vista Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y les haya encantado Al igual que a mi Porque la verdad siento que te lo puedes poner con una Con un crop top Te lo puedes poner con una playera grande Con tenis Bueno creo que no le puedes sacar mucho provecho Y además solo puedes hacer ejercicio con él Pero también lo puedes utilizar para unas salidas O bueno yo lo haría Ya saben que si llegan a tener alguna duda Mándenme un mensaje a mi cuenta de Instagram Que la estaré dejando por aquí a un lado O bien dejármelo aquí abajo en los comentarios A veces están un poquito en responder Pero si les respondo también en Insta Cualquier duda que tengan A veces les mando audios y una que otra vez Pues me pongo a dibujar para que me entiendan un poquito mejor Si es que por acá tienen algunas dudas O tal vez no le entendieron muy bien Porque pues también suele pasar Están dejando unas fotitos de como Me lo puse yo No muerdas de reloj De algunas fotos Es que quiere jugar o comer De algunas fotos De como pueden usarlo Y bueno hasta aquí el video Ahora si nos vemos en el próximo video Les quiero y les amo bastante Y una disculpa por perderme casi un mes Pero es una larga historia Que tal vez les puedes contar Allá No allá Bueno allá Bien Bien